Psicólogos de Reddit, ¿cuáles son las cosas que más gente debería saber sobre el comportamiento humano? Vínculo traumático. Si una pareja te causa un trauma, te pega, borra las líneas de consentimiento sexual, te grita, te engaña y no hablas con nadie más, sino que te quedas en la habitación el tiempo suficiente para calmarte y permitir que te consuele, recordarás la amabilidad y el apoyo, mientras que tus mecanismos de defensa te apartarán del trauma. Esa es una de las razones por las que la gente permanece en relaciones abusivas, sienten que el abusador ha sido el único que ha estado ahí para ellos a través del trauma y eso reemplaza sus sentimientos de que el abusador es la persona que los traumatizó. Esto refuerza su apego a una persona tóxica y hace que la separación de ella sea su propio pequeño trauma. Además, cuanto más a menudo se repita el ciclo trauma-comfort, más fuerte será el vínculo y más traumática la separación. El hecho de que alguien te consuele después de haber hecho algo malo no significa que vayas a crear un vínculo traumático con él, lo que importa es si acepta o no tu reacción o te obliga a quedarte. Saliencia de la mortalidad. Si te recuerdan, conscientemente o no, que vas a morir un día antes de tomar una decisión, es más probable que elijas la opción que te otorgue mayor bienestar. Por ejemplo, cuando la saliencia te hace consciente de tu mortalidad, es más probable que dones a la caridad, hagas grandes compras, aproveches al máximo una actividad, los jueces son más propensos a condenar a los criminales, tus creencias del mundo se endurecen y la gente tiene una mejor opinión de ti a partir de una interacción social. La terapia no es algo que te hagan. Parece que existe la creencia errónea de que si te presentas, el terapeuta simplemente dice unas palabras mágicas, tienes un avance y no tienes que trabajar para ello. Sigo escuchando a personas que dicen, una vez fui a terapia y no hizo nada. La terapia es un trabajo que haces tú mismo y el terapeuta es una especie de asesor en el camino. Y no es instantánea. La gente no se siente atraída por lo que es correcto, se sienten atraídos por lo que es familiar. Si crees que tienes un imán de mierda, mira a tus padres. Es muy cierto. Si estás acostumbrado a que te traten como una mierda, alguien que es genuinamente amable contigo te hace sentir más incómodo que alguien que también te trata como una mierda. Psicopatía. No soy psicólogo, pero estoy muy relacionado con ellos y tengo mucha experiencia con los psicópatas. No son asesinos en serie enloquecidos como sugieren las películas, sino que son personas que carecen de empatía. Usted no tiene más importancia que cualquier otro objeto para un psicópata. Eso no significa que no les gustes, como objeto, o que te hagan mal. Pueden herirte sin arrepentirse y lo harán siempre y cuando sea para su beneficio o diversión. No es que no les importen las personas, es que, para ellos, son la única persona. Mi amigo es terapeuta y me explicaba cómo funciona el efecto aniversario o la reacción de aniversario. Por lo general, se recuerda a un evento desagradable en el aniversario del evento. No tiene que ser el mismo día, puede ser estacional. La mente codifica el trauma de alguna manera y el trauma se activará durante ese periodo de tiempo. Por ejemplo, tenemos una amiga que fue abusada por su padre cada otoño mientras jugaba al fútbol cuando era niña. El padre abusaba física o emocionalmente de ella si no jugaba bien en su partido de fútbol. Ella se inquieta en esta época del año, finales de agosto, principios de septiembre, porque es cuando comenzaba su temporada de fútbol. Esto es tan preciso. Me violaron el 12 de noviembre y todo noviembre se ha convertido en mi mes menos favorito con diferencia. Sin embargo, el día real ya no significa mucho para mí. Nadie tiene derecho a decirte cómo sentirte. Las emociones son increíblemente complejas. Tu reacción emocional a un evento es tan válida como la de cualquier otra persona. Puedes no sentirte necesariamente triste por la muerte de tu tía o lo que sea. También puedes sentir una amplia gama de emociones ante un acontecimiento. Puedes estar feliz, triste, asustado, cabreado y confundido a la vez y eso es perfectamente válido. Es cierto que, dependiendo de las normas culturales, la forma de expresar estas emociones puede ser problemática. Pero las emociones que sientes son tuyas y nadie tiene derecho a decirte nunca lo que debes sentir en una situación determinada. No hay nada profundo en esto, pero cuando alguien está molesto no le digas que se calme. Eso solo agravará la situación. Lo mejor es que estés tranquilo, que intentes tener una expresión facial neutra y que hables lo menos posible. Deja espacio a la persona alterada. Respondo por mi mujer, que es psicóloga. Dice que es bastante fácil. Escuchar. Escucha lo que la gente a tu alrededor está diciendo. Escucha como lo están diciendo. No tengas pensamientos dando vueltas en tu cabeza. No pienses en tu cena. Escucha. Un veterano, uno de los amigos de mi padre, dijo una vez. Puedes ver a la gente esperando su oportunidad para hablar. No están pensando en lo que estás diciendo. Están pensando en la siguiente cosa que decir. No tengo licencia, pero tengo una licenciatura en psicología y he tenido demasiadas citas con terapeutas. Mucha gente piensa que lo que dices alrededor de los niños no les afecta si no son lo suficientemente mayores. Los niños absorben mucho. No importa si tienen siete años o lo que sea. Se darán cuenta de lo que dices. Se darán cuenta de cualquier cosa que ocurra aunque no te lo puedan decir. Muchos adultos no comprenderán por qué tienen esos sentimientos hasta que profundicen en su pasado y se den cuenta del entorno en el que crecieron. En cuanto a la terapia, no creas que es mala idea comparar precios. A mí me costó años encontrar un terapeuta con el que sintiera que podía abrirme de verdad. Algunos son estrictamente de manual, otros están fuera de la red, otros simplemente tienen carisma. Tienes que encontrar a alguien en quien puedas confiar y ser vulnerable. Una pregunta, mi hermano, que es un año más joven que yo y creció en el mismo entorno, nunca ha sido tan ansioso ni paranoico como yo. Nuestras personalidades parecen ser muy diferentes a veces. ¿Por qué podría ser esto? Creo que tengo una buena hipótesis. Sus crianzas no eran lo mismo. Fueron muy similares, pero no iguales. Tal vez usted tenía diferentes personalidades al nacer. Tal vez vuestros padres os trataron de forma diferente debido a la personalidad o al orden de nacimiento o al favoritismo o lo que sea. Tuvisteis clases diferentes en la escuela y compañeros diferentes. Tuvisteis diferentes experiencias fuera de casa e incluso cuando tuvisteis las mismas experiencias, las vivisteis de forma diferente. El efecto foco. La gente necesita y quiere ser validada. No sugieras lo que deberían hacer a menos que te lo pidan. Si solo validas la emoción, puedo entender por qué estás enfadado porque X, se moverán a través de la emoción mucho más rápido que si no se sienten escuchados. La validación no equivale a un acuerdo, sino a un te escucho. Que la falta de vínculo y apego en la infancia y la niñez, especialmente antes de los tres años, debido a la negligencia, el abuso, etc., cambia la forma en que se desarrolla el cerebro y puede ser etiquetado como trastornos que se presentan en comportamientos tales como no tener límites o discriminación de con quien interactúa el niño, agresión, incapacidad para emocionarse o empatizar con los demás, hiperactividad, etc. El vínculo y el amor son esenciales para el desarrollo humano y cuando eso está ausente, se puede observar en niños muy pequeños y en adultos si uno sabe qué buscar. Esto es especialmente cierto cuando hay un abuso horrible en lugar de comportamientos de vinculación, coger y sostener a un bebé, hablarle suavemente y pasar tiempo física y verbalmente creando una conexión. Esto también puede inhibir el recuerdo y el funcionamiento intelectual. También puede ocurrir cuando hay una separación forzada y traumática de los cuidadores positivos de forma repentina. Piensa en la inmigración estadounidense en este momento. Solo eso puede causar un daño irreversible a generaciones de familias. Porque el cerebro de los seres humanos está cableado para vincularse y estar con otros. El poder te hace pensar de forma más abstracta, pero también te hace ver a las personas como medios para un fin y carecer de perspectivas sobre los puntos de vista de los demás. Tener poder hace que no tengas en cuenta las normas, que pases a la acción y que te comportes como tú mismo. También te hace prestar más atención a las recompensas y percibir señales positivas, como la atracción, donde no las hay. Si alguna vez te has preguntado por qué siempre hay jefes gilipollas, es porque su cerebro está en el poder y no ha sacado sus mejores cualidades. También debería hacerte reflexionar sobre cómo el hecho de tener poder afecta a tu propio comportamiento. Eso tiene mucho sentido. Pero, ¿hay algo que permita a la gente mantener una sana autoconciencia a pesar de estar en altas posiciones de poder? Creo que esto ocurre cuando la gente, por ejemplo, se coloca en una posición de líder, pero lo ve de tal manera que se le da la responsabilidad de los empleados y no el poder sobre ellos. Una vez escuché a un instructor de taekwondo que decía, damos a nuestros alumnos las habilidades para matar a la gente, pero les enseñamos a no hacerlo. Creo que lo mismo se aplica a los líderes. Un buen líder sabe que tiene el poder de destruir absolutamente a un empleado, pero su mayor tarea es no utilizar nunca ese poder. Algo que he descubierto como enfermera durante mi estancia en la USIN. Si alguien está enfadado, triste, preocupado o lo que sea, decirle que está bien sentirse así le calma muchísimo más que cualquier otra cosa que puedas decir. Valida sus sentimientos, no intentes decirles que podría ser peor, nunca uses la frase, al menos, seguida de nada. Diles que está bien sentir lo que sea que sientan. Si tuviera que resumir las tres cosas más comunes que enseño a mis clientes, son simples, pero tienen un impacto máximo. Uno, aprende a calmar tu cuerpo. La mejor manera de hacerlo es respirar profunda y lentamente durante un par de minutos. Utilízalo cuando estés estresado, enfadado o molesto, pero práctícalo generosamente en otros momentos. Te ayudará a pensar con más claridad, a reducir la presión arterial y a obtener una serie de beneficios para la salud si lo haces con regularidad. Dos, haz ejercicio con regularidad. Esto significa 30 minutos al día de lo que pueda hacer, ya sea gimnasio, correr, caminar o yoga. Hay muchas pruebas científicas que respaldan el ejercicio como medicina y es especialmente útil para la depresión y otros problemas de salud mental. El cerebro es simplemente otro órgano que necesita ser cuidado para que pueda servirte lo mejor posible. Una variedad saludable de alimentos integrales y dar prioridad a los hábitos de sueños saludables también ayudan mucho. Tres, sé más amable contigo mismo. Esto es más fácil de decir que de hacer, pero cultivar una autoconversación sana y compasiva ayudará a desarrollar la resiliencia con el tiempo, lo que a su vez ayudará a afrontar mejor los momentos de dolor y sufrimiento. Si esto te resulta especialmente difícil, empieza por imaginarte lo que te diría un ser querido o incluso un amigo cariñoso e inventado. Lo más probable es que sea cálido, tranquilizador y amable. A todos nos vendría bien ser menos duros con nosotros mismos. Todos somos personas y siempre estamos aprendiendo. Todos hacemos lo mejor que podemos hacer en cada momento. Ten paciencia. ¿Conoces alguna otra curiosidad sobre el comportamiento humano? Compártelo en los comentarios y dale un like al video si te ha gustado.